Bueno, las cosas están bastante preocupantes porque el Colegio Médico del Perú ha pedido la destitución de la Ministra de Salud, Midori Dejavich, ante el Congreso. ¿Por qué? Por la contratación de 48 médicos cubanos. Ellos están absolutamente en contra. Han dicho que se está violando la ley, que los médicos del Perú ya quisieran ganar 5 mil soles. Y en eso yo me van a permitir, pero estoy absolutamente de acuerdo, además de que mi familia es de bata blanca y ya quisieran saber cuánto ganan los médicos. Bueno, todos sabemos cuánto ganan los médicos. El doctor César Palomino está aquí como decano del Colegio Médico del Perú para levantar su voz de protesta. Y yo le voy a preguntar. Primero, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Primero, es lo primero. Cuba, hay un convenio con Cuba. Hay muchos peruanos que se han formado en Cuba, que son médicos, becados, gente que quiso ejercer esta profesión. Y en mérito a ese convenio, lo que se ha explicado es que el gobierno peruano tiene que retribuir a Cuba y contratar a especialistas. ¿Por qué está usted en contra? Bueno, primero que eso no es exacto. Hay que saber diferenciarlo. Una cosa son los colegas peruanos que con mucho esfuerzo han migrado a Cuba, han estudiado y de manera legal han acudido a su colegio médico, han cumplido con los requisitos, han pasado sus exámenes de suficiencia y ahora trabajan como cualquier otro colega en el Perú. Lo que pasa con estos colegas cubanos es que el Ministerio de Salud, a través de este convenio binacional, viola la ley y de manera irregular estos colegas trabajan sin la autorización del colegio médico. ¿Ellos no tienen la venia de ustedes? ¿Están sin autorización? No es un tema de venia, es un tema de cumplir la ley. Cuando un médico peruano, por ejemplo, viaja a España, a Estados Unidos, a Brasil... Sí, claro. O se va a Canadá, no puede ejercer si no tiene el permiso del colegio. Cumple con los requisitos, da los exámenes de suficiencia, los médicos peruanos los aprueban sin ningún problema porque estamos muy bien preparados y bueno, cumplimos con las normas. Lo que acá está haciendo el Ministerio, y lo recalco, es saltarse con garrocha cuanto a ley hay sobre el tema. ¿Por qué lo está haciendo, doctor Palomino, si la ley es clara? Yo pienso que es un modus operandi. La señora Ministra de Salud constantemente tiene conflictos, no solamente con los médicos, con todos los profesionales de la salud y trabajadores. ¿En qué sentido? Incumple las actas que firma, violenta las normas. Parece que es un tema ya de formación. Las mesas paritarias que ha reunido a la Federación Médica Peruana han caído en el vacío porque no hay ningún producto concreto. Por eso es que ahora se ha anunciado incluso una huelga ya conjunta de los médicos del Ministerio de Salud con la Seguridad Social. Entonces, yo creo que es el momento que el Presidente Ollantumala medite y evalúe si una ministra que no ha sabido manejar ninguna de las dos epidemias de influenza, el año 2002 y 2013, que tiene constantes conflictos con todos los grupos ocupacionales del sector, que ha desmejorado los principales indicadores sanitarios y que ahora viola la ley, deba seguir al frente de una cartera tan importante como salud. Pero vayamos por partes, doctor Palomino, para entender mejor sus criterios. ¿Son 30 médicos? 48. Ya, pero lo que tengo entendido es que se trata de 30 médicos, 11 enfermeras, 5 tecnólogos, un ingeniero electromecánico y un estadista. Eso es lo que parece es la... ¿cómo se dice la...? La información oficial. Sí, el grupo de profesionales médicos que vendrían de Cuba, ¿no es cierto? Lo que ha dicho el MinSA es que estos extranjeros no van a ocupar plazas laborales, en primer lugar, no van a atender a pacientes y que solo se van a dar, se van a limitar a dar capacitación. Entonces, yo sí quiero hacerle una pregunta. ¿No tenemos médicos peruanos que puedan capacitar? Por supuesto, hay sociedades científicas dedicadas a medicina familiar al primer nivel de atención, así como también hay cientos o miles de médicos desempleados que están altamente formados y que podrían hacer exactamente lo mismo y mejor, porque conocen el país. ¿Y entonces qué es esto? Porque el doctor Ugarte no ha revelado nombres, no revela años de experiencia. ¿Esto qué es? ¿Proselitismo? Bueno, mire, es para mí una ilegalidad. Segundo, quiero manifestar de que los médicos estamos bajo el marco de la ley y que las actividades de docencia, por si no lo sabe la señora ministra, de investigación y el trabajo administrativo, también están dentro del marco de la ley de trabajo médico. O sea que si vienen a ejercer la medicina en cualquiera de esas formas y no tienen la autorización del Colegio Médico del Perú como manda la ley, están cometiendo una irregularidad tremenda. No, y el Colegio Médico de la Nación tiene que ser muy estricto, porque así nomás pues cualquiera no puede capacitar o trabajar en el terreno de la... ¿Qué pasaría si un médico va a Chile y hace esto? No, imposible. Claro. No, o sea, me queda claro que Chile lo vota. No, lo vota. Claro. Entonces, por favor, lo único que estamos pidiendo es defender los fueros de la nación. Doctor Palomino, otro tema que quería preguntarle, ¿solo van a interpelar a la ministra de Salud o también a la de Trabajo? No, entiendo que a la ministra de Trabajo también por los temas que hay en la seguridad social y porque esto también la involucra, ¿no? Un Estado no puede promover pues el trabajo ilegal, ¿no? Esto yo quiero dejarlo en claro y nos preocupa más cuando algunos de estos médicos nos han prácticamente confesado, porque obviamente no quieren revelar sus nombres, que muchas de estas remuneraciones, porque ellos dicen que no les están pagando directamente 5.000 soles. Lo que están recibiendo es dinero del Estado, porque de algún lado salen esos 5.000 soles. ¿Y cuánto ya? Y que parte de ese dinero estaría siendo retenido por el gobierno cubano. En todo caso, si esto no es cierto, que lo desmientan. ¿Cuánto les está llegando a ellos en la mano? Nos han mencionado que el gobierno cubano retiene en promedio 1.500 soles por cada médico. O sea, les están dando 3.500 a ellos y... Claro, lo que pasa es que Cuba... Ay, qué lindo es Fidel Castro. Claro, lo que pasa es que Cuba exporta recursos humanos. Sí, claro, y nos hacen creer que es la mejor medicina del mundo. Hay más de mil médicos en Venezuela. A mí, perdón que me moleste eso y que me incomode, porque aquí en el Perú hay tremendos médicos, ¿ah? Muy buenos profesionales expertos que van por el mundo dando conferencias. Ese cuento de la revolución cubana que tiene a la mejor medicina del mundo... Me voy a una pausa, ¿no? Ya sé que no puedo hablar con acento cubano. Yo amo a los cubanos, ¿ah? Pero sinceramente... Ah, le voy a preguntar por el caso brasileño también. Ajá. Que parece que Lula y Ollanta se han puesto de acuerdo. Y bueno, que me cuentan de Chávez, pues, ¿no? Chávez está muerto, pero Maduro. Así empezaron, ¿ah? Mandando médicos y médicos. El doctor Ugarte tiene que venir al programa. Nos tiene que explicar quiénes son, a quién le han ganado, cuántos años tienen de experiencia, por qué ellos sí tienen que capacitar y no un doctor peruano con años de carrera y de reconocimiento. Ya regresamos. Bueno, estamos conversando con el doctor Palomino sobre este tema del decano del Colegio Médico del Perú. Por supuesto, el doctor César Palomino está muy molesto porque, entre otras cosas, se ha dicho que el convenio entre Cuba y Perú es recíproco. La gran pregunta es, ¿médicos peruanos están viajando a Cuba a dar capacitación? No, viajan a capacitarse y luego retornan, pero ellos cumplen con la ley. Aquí lo que pasa es que la ministra, amparándose en este convenio, ha hecho que ingresen estos colegas y que simplemente se salten olímpicamente cualquier norma que regule el trabajo. ¿De repente ese fue el acuerdo que hizo Llanta cuando fue a visitar a Fidel? Mire, a través de los colegas que forman la directiva del colegio, ellos se han entrevistado con la señora embajadora de Cuba. Y lo que ella les ha manifestado es que ellos hacen esto porque el gobierno peruano se lo ha solicitado. Lo que más nos preocupa es que... Es un mundo contingente, incluso mucho más numeroso. ¿Más numeroso? Más numeroso. Y si usted fuera... Si el presidente Humala le pidiera una asesoría en capacitación y le dijera, doctor Palomino, usted que es decano del colegio médico, ¿a qué delegación, esa es la palabra, delegación profesional usted convocaría? ¿A qué médicos de la región usted quisiera tener en el Perú como capacitadores? Mire, primero tenemos médicos aquí lo suficientemente expertos en diversas materias. Incluso damos asesoría a otros países. Hay médicos que incluso dan asesorías en Estados Unidos, en la Unión Económica Europea. O sea que tenemos médicos aquí lo suficientemente capacitados. Obviamente que se puede convocar expertos internacionales para determinados temas puntuales. Pero esto lamentablemente se parece cada día más a los procesos que ocurrieron en Venezuela y en el Brasil. Yo espero estar equivocado. Pero entiendo que a Brasil no llegaron los más de 7 mil médicos cubanos de un solo bloque. Fueron llegando de manera gradual. De puchito por puchito, de 40 en 40. Quizás más, ¿no? Y se quedaban también con el parte del sueldo. Entendemos que sí. Esa es la denuncia periodística. Es la denuncia que han hecho en estos países. ¿Usted entonces entiende y cree, presume, intuye que es proselitismo puro? Nos preocupa. Yo espero que no sea ese el camino. Ya. Pero lo que sí exigimos es que se cumpla la ley por el amor de Dios. ¿Cuánto gana un médico peruano del mismo nivel que el médico cubano que ha venido? Mire, un médico contratado especialista, ¿no? No como los colegas, que entiendo que son médicos muy respetables del primer nivel de atención. Pero no son especialistas. No. Está ganando en promedio 2.000 a 2.500 soles cuando es contratado. Y qué horror. Ellos ganan el doble. Un médico nombrado con 25 o 30 años de servicio puede ganar hasta 4.500 soles. Sin considerar guardias. ¿30 años de servicio? Sí. Sin considerar rubros como guardias de otros. Entonces, por ejemplo, los médicos serumistas que se están yendo a los lugares donde ni el glorioso ejército peruano quiere ir. Ah, bueno. Sí. No reciben esos gastos de instalación. Yo entrevisté a una de las muchachas que encima tenían hasta acoso sexual y agresiones. Terrible. Doctor Palomino, usted bienvenido siempre. Vamos a ver qué pasa. Si dependiera de usted, ¿los médicos cubanos ya habrían regresado a la isla? Tiene que cumplir con la ley. Nosotros no discriminamos a nadie, pero lo que sí le pido al señor presidente Humala es que recapacite. Él es el primer servidor del Estado y está obligado a cumplir la ley. Si la señora ministra no lo ha hecho, corríjala. Muy bien. Han sido las palabras del doctor César Palomino, médico decano del Colegio Médico del Perú. Ya han escuchado su punto de vista. El doctor Ugarte y, por supuesto, la ministra Midori de Javich y la ministra Najara tienen las puertas abiertas del programa para dar sus descargos. Me voy, no sin antes decir que estoy buscando a Víctor Hugo Jaimes Alvarado, el director de esta revista, Páginas Libres, que en el 2008 y 2009 denunció toda la lluvia de millones, ¿no es cierto? Que no le pase nada, que no le pase nada a este señor Víctor Hugo Jaimes Alvarado. Repito su nombre. Que no lo vayan a querer silenciar, que luego aparece la noticia. Madera tocó, pero señor Víctor Hugo, si usted... Sí, ¿no? Víctor Hugo. Sí, Víctor Hugo, espera que no seas tacaño porque siempre me estoy olvidando tu nombre. Por favor, si usted está viendo este programa, lo invito cordialmente. Lo invito cordialmente y desde ya le digo que usted tiene que tener mucha protección, porque si usted sabe por qué Reyardo archivó todo lo que usted le dio en la Comisión de Fiscalización, yo quiero que me lo cuente. Y también quiero que me cuente si es verdad que el congresista Heriberto Benítez le dijo mejor cállate, Jaimes, mejor cállate y baja el tono porque te puede pasar algo. Si eso es verdad, yo quiero que usted lo diga y nos cuente a todos los peruanos qué pasó con nuestros lindos congresistas cuando usted dio todos los papelitos sobre la falsedad de las cartas fianzas y sobre la lluvia de millones del Coliseo Rosa Pampas, etc. De hecho, se de paso el Coliseo, ¿no? Rosa Pampas iba a costar 15 millones, ¿saben cuánto ha costado al final? 35. ¿Y saben lo que pasa con ese Coliseo? Que está en un terreno acuoso. O sea, donde no debía de hacerse, ahí se hizo. Qué bonito es mi Perú. Hasta mañana, señores. No reniego más. Chao.